Te busco en la ausencia del recuerdo En la lejanía del tiempo En la primavera ya perdida Te busco en los fragmentos de mi vida En las mariposas Que alguna vez revolotearon en mi vientre Te busco en el rinconcito Que alguna vez asigné para quererte En algún espacio olvidado Y que ahora recuerdo Te busco en los detalles de la hora Que traen a mi memoria Tu sonrisa, tu olor A ternura y primavera Te busco más allá de lo real En la aurora perdida En el amanecer interminable de mis Noches eternas Algún día, aunque quizás lejano Ya no te buscaré Porque serás tú ¿Quién me haya encontrado En la meta final de mi vida? ¿Por qué serás tú ¿Quién me haya encontrado En la meta final de mi vida? ¿Quién me haya encontrado